Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Todos sabemos que los psicópatas y los narcisistas son expertos en manipulación. Tienen un perfil abusador, explotador y se valen de distintas estrategias de manipulación para ejercer sobre sus víctimas. Hay muchas maneras de manipular a una persona. En este video hoy quiero hablarte de una forma, de un tipo de abuso emocional muy utilizado por psicópatas y narcisistas. Te quiero hablar del gaslighting o luz de gas. Es un estilo de abuso psicológico, abuso emocional que se realizan en todos los ámbitos interpersonales. En las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, en las relaciones laborales y hasta con amistades. Te invito a que escuches este video para que conozcas de qué se trata la técnica de gaslighting. Soy María Cecilia Puybo, soy máster trainer en programación neurolingüística, soy counselor y también abogada. Si no estás suscrita a mi canal y es la primera vez que conoces este canal, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te enteres de todos los videos que voy subiendo y que te notifica en YouTube. Amigos, en 1938 en Estados Unidos se realizó una obra de teatro llamada Gaslight y tuvo un éxito terrible y Hollywood lo llevó a la pantalla grande. Hubo una película también muy exitosa con este nombre Gaslight para contar este relato sobre una historia de un marido narcisista, evidentemente psicópata, que enamora a su esposa millonaria, por supuesto, le realiza las distintas estrategias de lo que hoy llamamos el love bombi, estrategias de atención, de amor, de cariño, para luego manipularla y volverla loca. El objetivo de este marido, que era un pianista, era quedarse con el dinero de su esposa, volverla loca e interrumarla como loca, manejar sus bienes para disfrutarlos con su amante. En aquel entonces, como relata la historia de la película, no había luz de electricidad, sino que la luz provenía del gas. Entonces, entre las distintas maniobras que ejercía este marido para enloquecer a la esposa, era que le subía y le bajaba la tensión de luz en una gran casa donde vivía la esposa. Cuando la esposa le reclamaba y le contaba al marido que las luces bajaban de intensidad, que por momentos estaban muy elevadas y por otros momentos muy bajos, por supuesto que el marido negaba todo y le empezó a decir día a poco, en forma gradual, frases como, creo que estás imaginando, esto no pasó, no es así. Es decir, empieza a realizar distintas estrategias de engaño y de manipulación para enloquecer a su esposa. También le oculta objetos de valor, le oculta cuadros, le oculta joyas, las esconde, y cuando la esposa iba a buscarlas y le decía al marido, no encuentro, no está en su lugar mis joyas, el marido, por supuesto, le negaba a esta realidad y le decía que no había habido nadie en la casa y que todo esto era producto de imaginación. Concretamente, el marido se quedó con la fortuna de esta mujer que primero la había enamorado, le había prestado toda una gran atención. En términos de hoy en día, primero le hizo la labor de log bombi, es decir, la enamoró perdidamente a su esposa, la enamoró con el objetivo de adueñarse de su patrimonio, que era millonaria. Y entonces, en una forma muy sutil y muy gradual, cuando la esposa ya estaba enamorada y confiaba en el marido, empezó a cometer estas acciones de manipulación, de tergiversar la realidad para hacerle creer a su esposa de que se estaba volviendo loca. La psicología tomó ese término de gaslighting basado en la historia de esta película que se filmó en 1938 en Estados Unidos para identificar un tipo de manipulación en la que se tiene por objetivo lograr que una persona cambie la percepción de la realidad tal como lo desea su abusador, el manipulador. Lo que se desea con esta manipulación es que la persona, la víctima, empiece a dudar de su propio criterio personal, empiece a dudar de su cordura. Para esto, el abusador va dándole mensajes sutiles, muy sutiles, graduales en el tiempo, frases sueltas para ir diciéndole a su pareja no es cierto lo que tú dices, lo estás imaginando, estás perdiendo la memoria, empieza a contarle hechos y cuando en el diálogo común con la esposa le empieza a hacer referencia a aquello que ese marido manipulador le contó, el narcisista o psicópata integrado empieza a negar que le contó esa historia y empieza a decirle a su víctima yo nunca te contesto, creo que estás imaginando. Estas situaciones son las que se muestran en esta famosa película. Ahora, todos podemos pensar, ay, es una película de Hollywood de 1938, eso pasó en otra época. Lamentablemente, este tipo de manipulación continúa en la actualidad. Este tipo de manipulación hacia una persona de realizar determinadas estrategias de engaño en una forma muy sutil, constante, se siguen haciendo en la actualidad. Ahora, cualquiera puede preguntarse, como todos nos podemos preguntar, ¿cómo una persona puede llegar a perder la noción de su propia percepción de la propia realidad? y en realidad, valga la redundancia, volverse loca por lo que un marido le dijo. Es como que es difícil de entender esto. Solo lo tenemos que entender, queridos amigos, que esto no es producto de un día. Esto es una técnica de manipulación que se ejerce a través del tiempo, de una manera pausada y bien premeditada por un narcisista o por un psicopata para someter el dominal y conseguir volver loca a una persona. Entonces, realiza ciertas estrategias, ciertas manipulaciones destinadas a eso, en especial a querer demostrar a la víctima que eso que recuerda nunca ocurrió, que lo que está diciendo es propio de su fantasía, que está muy sensible, que tal vez no soñó, pero no es así. Entonces, esa persona manipuladora con esto quiere que su víctima poco a poco vaya perdiendo el sentido de la realidad. ¿Qué significa perder el sentido de la realidad? Sigmund Freud hablaba del yo de la realidad, el yo que nos hace ver la realidad, percibir la realidad. Cuando una persona ya no percibe la realidad, está al borde de la psicosis, o dicho en términos más vulgares, está al borde de la locura. La locura es la pérdida de la percepción de la realidad. Y esto se logra a través de confusiones mentales, a través, en este caso, realizado por psicópatas y narcisistas, son juegos mentales. y nos preguntamos ¿cómo se llega a esto? ¿Por qué una persona pierde así su propio criterio, empieza a dudar de todo, empieza a dudar de sí misma, empieza a dudar de su memoria? ¿Por qué sucede esto? se preguntará. Para que esto ocurra, queridos amigos, es necesario, en primer término, distinguir que esa persona previo a esto fue víctima de un lob bombi, de una tensión excesiva de amor fingido, actuado y engañoso de parte del abusador. Es decir, antes de caer en esta trampa, el abusador enamoró por completo a esa persona a través de engaños y mentiras. Por supuesto, nunca la amó. Esto es premeditado. Una manipulación no es casual, se premedita. En este caso, de gas line, se premedita. Entonces, en primer lugar, hay que tener claro que esa persona, hombre o mujer, que es víctima del gas line, en primer lugar, ha depositado toda la confianza en su pareja. Le cree totalmente a su pareja porque la pareja le ha brindado un amor falso, las estrategias del log bombi para luego abusarla. Y esto le ha generado a su pareja dos cosas que yo les voy a distinguir. Una, una gran codependencia hacia la pareja porque el bombardeo de amor que realizan los psicópatas y los narcisistas generan un grado elevado de codependencia de esa persona. Debido, insisto, a esa tensión excesiva. Y en segundo lugar, esto surge porque la víctima que está totalmente enamorada con ese amor falso de ese psicópata o narcisista, ha idealizado a su pareja, ha idealizado la relación de pareja y le tiene plena confianza. Entonces, luego del enamoramiento de la etapa del log bombi que empieza la etapa de la devaluación de la humillación, sabemos que las personas a través de distintas estrategias de manipulación como los esfuerzos intermitentes, como la disonancia cognitiva y como esta, la del gaslighting, empieza a perder su autoestima y se le empiezan a generar confusiones mentales. Esta estrategia es típico de los psicópatas integrados porque estas personas son expertas en realizar juegos mentales perversos para llegar a que la víctima logre un estado de confusión mental, alcance un estado de confusión permanente. También se realiza aislando a esa víctima de todo su entorno, en especial de la familia, por supuesto, y de amistades, pero esto no se hace de un día para el otro, se hace de manera sutil en forma, en una forma muy paciente que responde al objetivo concreto de ese psicópata. Entonces, de a poco el psicópata empieza a convencer, a persuadir a su víctima que su familia no es buena, que sus amigos la envidian, que no está bien verse tan sencillo, seguido con la familia, con los amigos, el propósito es aislarla por completo. La pareja que está enamorada y que desea conservar a esa relación empieza a ceder y es por eso que cae en el gaslighting. Muchos se preguntan cómo puede ser entonces que una persona inteligente, por ejemplo, termine dudando de sí mismo. La respuesta es que los psicópatas integrados son personas muy hábiles, tienen una inteligencia maligna y ciertos estilos de narcisistas como los perversos o malignos tienen también ese grado de inteligencia maligna y premeditan una estrategia para lograr que la víctima entre en pensamientos de confusión hacia sí misma. la víctima se termina convirtiendo en víctima de sí misma, cae en una trampa, la víctima empieza a dudar de todo lo que siente y de lo que piense y le empieza a generar en la víctima esta estrategia de manipulación, este gaslighting, le empieza a sobrevenir a la víctima pensamientos ambivalentes y contradictorios. ¿qué quiero decir con esto? La víctima empieza por un lado a sentir que su pareja ya no lo ama, hasta antes pensaba equivocadamente por supuesto por ese amor ficticio que su pareja lo amaba y por eso confió y confía en su pareja, pero ya empieza a sentir a percibir por un lado que su pareja no la ama, pero a la vez lo percibe y lo siente pero desde el punto de vista racional empieza a pensar que no es así, que está equivocada, que su pareja sí la ama, es decir, tiene dos pensamientos contradictorios, esto es la ambivalencia, por un lado la víctima siente que su pareja ya no la ama, pero por otro lado por el efecto de la idealización empieza a pensar qué es ella la que está interpretando mal su realidad, qué es ella la que se está equivocando y esto le genera hasta culpabilidad a la víctima porque la víctima empieza a culparse de pensar mal de su pareja, empieza internamente a pensar no lo estaré juzgando mal, tal vez tenga razón, debo ser yo que me estoy confundiendo, debo ser yo que estoy perdiendo la memoria, debe tener razón mi pareja, es decir, la víctima a través de esta manipulación mental muy perversa empieza a dudar de su propia percepción, por supuesto que a esa altura la autoestima, el amor propio y la propia personalidad ya está totalmente erosionada, ya está disminuida y la persona no puede distinguir la realidad de los hechos con lo que su pareja le dice, la pareja por supuesto niega toda la realidad porque ese es el juego, negar la realidad, acusarla de que está perdiendo la memoria, acusarla de que es exagerada, de que está muy nerviosa, de que tiene mucha ansiedad y entonces la pareja con un trabajo fino empieza a comentarle a la víctima deberías consultar a un psicólogo o a un psiquiatra porque creo la verdad que te estás volviendo loca, esas son pequeñas frases, cuando la pareja reacciona le dice, no, no, no estoy loca, no, bueno, no te digo que estás loca, pero creo que estás teniendo algunos problemas de memoria, empieza a tramar esa, esa, ese, ese contenido, ese relato que construye el psicópata y el narcisista a tal punto que por un efecto de repetición y de bloqueo mental, la víctima se lo termina creyendo. Amigos, queridos, quiero dejar bien claro que la manipulación, una manipulación premeditada, hecha a conciencia, nunca es, por casualidad, es algo elaborado con un propósito, la manipulación es muy difícil de distinguirla, ¿por qué? Porque no es una confrontación abierta, no es directa, por ejemplo, una violencia física, si una persona golpea a otra y le da un golpe, obviamente, la persona percibe en su físico el golpe que le dio a otra persona, pero esto, la manipulación es una estrategia de maltrato emocional, es un abuso emocional, es una violencia psicológica y algunos, muchas personas no comprenden esto, la violencia psicológica no es percibible, no se puede detectar fácilmente, porque justamente es producto de una manipulación muy fina y esto pasa lamentablemente en todos los órdenes y pasa también en los órdenes familiares, sí, en órdenes familiares, escucharon bien, padres o madres que manipulan tantos a los hijos de una manera sutil, no les pegan, no los confrontan, solamente con distintas, distintos metamensajes y mensajes repetidos constantemente para hacerle cambiar la realidad a ese hijo o a esa hija y también se da a la inversa, hijos que manipulan a su madre o a su padre. Amigos, es muy común que en las terapias encontremos personas, encontremos testimonios que digan, que dicen, que relatan, que cuentan, esta situación que cuentan, que dicen, después recién de muertos mis padres, después de recién de muchos años cuando murieron mis padres empecé a comprender y a darme cuenta que por ejemplo mi padre nos manipuló toda la vida en contra de nuestra madre o a la inversa porque sabemos que psicópatas y narcisistas son tanto hombres o mujeres, no es cuestión de género. Entonces escuchamos testimonios de vida que dicen, recién cuando mi madre falleció empecé a entender que mis hermanos y yo vivimos manipulados con todo el relato que nos armaba mi madre en contra de nuestro padre y descubrimos que la mitad de las cosas que nos decían que nos decía nuestra madre eran falsas eran mentiras. ¿Qué es lo que genera esto en las víctimas del gaslighting? O sea, de tergiversar la realidad y de la percepción de la realidad en un principio genera una culpabilidad porque la víctima se empieza a reprochar y se empieza a culpar y empieza a cuestionarse y a decir ¿cómo no me di cuenta? Una manipulación a veces se tardan años en darse cuenta y ustedes preguntarán como todos nos preguntamos ¿cómo puede ser que tal una persona tarde años en darse cuenta que fue manipulado? ¿Cómo es posible esto? En el caso familiar, en el caso de familias de psicópatas y narcisistas en el caso de familias disfuncionales se pueden preguntar ¿cómo pasa esto? Sucede esto porque los hijos o los padres cualquiera de los dos hay de por medio un amor un amor y el hijo no puede pensar que su mamá o su papá es un psicópata es difícil entender y aceptar esta realidad es muy difícil porque hay un amor de por medio hay una biología también entonces es muy difícil y para los padres también es difícil entender y ver que su hijo es un manipulador que un hijo es psicópata que una hija es psicópata para una madre es muy difícil entender porque hay amor de por medio hay sentimientos y en las relaciones de pareja pasa lo mismo por eso es que las manipulaciones y los abusos de psicópatas y narcisistas son tan difíciles de distinguir porque son sutiles son graduales no son de un día para el otro no se hacen por medio de un golpe físico son juegos mentales de perversidad esto es lo que tenemos que entender y el gaslight es esto esto es cambiar de la percepción de la realidad a una persona a tal punto para lograr que esa persona se pierda su realidad el concepto de la realidad y se vuelva y se vuelva loca y sea objeto de dominación para ese psicópata o para ese narcisista sea para sacarle su dinero sea para explotarlo o por la causa que sea o por la propia maldad simplemente de un psicópata es difícil entender esto pero esto que pasó en esa película 1938 hoy sigue pasando queridos amigos entonces queda claro que el gaslighting es una técnica concretamente para enloquecer a una persona tal cual como suena hacer perder el propio juicio el propio criterio su propia cordura para que la persona dude de sí misma y caiga por supuesto en la manipulación del psicopata o narcisista que planea situaciones para llegar a este resultado ¿qué podemos hacer frente a esto? en primer término es necesario que cuando estás en una relación de pareja y algo ya te suena raro anormal cuando tú observas una realidad se lo cuentas a tu pareja y esta persona te lo niega confía siempre en tu intuición no confrontes con el abusador no trates de convencer si tú ves que la persona tu pareja te lo niega constantemente un día te cuenta una historia y después niega que te lo contó un día te dice una frase y luego cuando tú le dices tú mismo me dijiste el otro día tal cosa y te lo niega no trates de convencerlo de que él te dijo eso porque eso que te está haciendo es una manipulación y es te está haciendo generar una duda en tu memoria en tu sistema cognitivo te está queriendo hacer que pierdas tu propia realidad y tu propia cordura no confrontes con tu pareja sostener tus valores no te aísles de tu entorno no te aísles de tu familia cuando tengas duda en medio de una relación cuando tengas pensamientos ambivalentes que te hagan sentir que tu persona tu pareja te está maltratando pero que por otro lado tu pareja te envuelve con mentiras y con engaños consulta pide ayuda a un psicólogo experto en relaciones tóxicas respecto experto perdón en vinculación del trauma no te aísles no te calles confía en tu propia intuición y sostiene tus valores recuerda los psicópatas y narcisistas son expertos en este tipo de manipulaciones el gaslight concretamente es una técnica para que la víctima pierda su cordura pierda su cordura mental se vuelva loca concretamente vuelva loca para ser víctima de cualquier abuso que esta persona le quiera dar yo espero que este video les sea de utilidad y puedan entender este concepto que viene del inglés el gaslight que en Argentina esto nosotros lo asimilamos a la idea de cortina de humo cortina de humo es generar un hecho que es irreal para mezclarlo y hacer perder la percepción de la verdadera realidad que está ocurriendo estas personas niegan la realidad y tratan de borrar la memoria de su víctima para que caigan en la pérdida de su propia confianza a sí misma y de su cordura si les agradó el video les pido que me regalen un like y si no están suscritos a mi canal les repito que se suscriban así aumentamos esta comunidad les mando un abrazo virtual pero desde el corazón como siempre lo hago y nos vemos si Dios quiere en el próximo video chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video